Se equivoco Se equivoco Bravo Soldau, el Movistar Arena, ¿verdad? Dos veces La noticia, ¿verdad? Aquí en Chile, ¿verdad? 15.000 y 15.000 que son 30.000 en dos noches Soldau Es el tema de que ellos tienen completamente agotadas las entradas 30.000 personas quienes se van a deleitar Este show que en su primera jornada cumplió con todas las expectativas que tenían sus fanáticas 30.000 personas que no deja de ser un Movistar Arena completamente lleno Y que es tan importante ya que quizás no cualquier artista de este tipo de género De una música que quizás no es tan transversal Mira vos Yo quiero saber quién fue el tonto Que mandó a decir Que a mí me robaron Pues a mí no me robaron Me robaron A dos o tres personas de mi equipo de trabajo Porque a mí no me robaron ¿Entiendes? Que los que se metieron para acá robar Son unos tontos Pero los que se llevaron fueron como cinco camisas ¿Entiendes? Posiblemente se metieron a buscar Como el millón, millón y medio que tengo en prenda Y se llevaron cinco camisas ¿Sabes lo que te digo? Que yo quiero saber quién fue el tonto Que mandó a decir Que a mí me robaron para todos lados Pero sí Acabamos de llenar el Movistar Arena Dos veces corrida, dos noches 15.000 y 15.000 30.000 30.000 personas Que vinieron a vernos en Chile Gracias a Dios A esas 30.000 personas Los amamos con toda la vida Los que no pudieron venir Los amamos también con toda la vida Pero a mí nadie me robó Ustedes están equivocados Es que El que le mandó esa información a los vellos Los cogió pendejos Del fondo de mi corazón Los cogió pendejos El que le mandó esa información Pero sí le robaron a mi equipo de trabajo Pero a mí no me pudieron robar ¿Sabes lo que te digo? No, el que se metió a robar Es un trili Porque yo tenía todas mis prendas encima Y aquí nada me había Un anillo de 100.000 pesos Más de 100.000 pesos Valía Más de 100.000 dólares De valor Y ustedes pueden creer que el infeliz Se robó como 5 camisetas Y no se robó la sortija de 100.000 Es verdad Es verdad Es que se robó las 5 camisetas esas Se puede imaginar un vagon Un vagon lleno de bichos Y mamá dice todos los bichos a la vez Era vos El Movistar 15.000 Dos noches corrida Dos noches corrida Dos noches corrida soldado Los intocables Los intocables Los intocables Los intocables Los intocables Los intocables Donde sea Mira vos Ya ayer me entregaron el video de Porley Y ahí me vamos pa' la calle Con Porley Y ahí me vamos pa' la calle Mira si pero los que Los que se metieron pa' robar Son unos trillis Yo me imagino que ellos decían Vamos a meternos Vamos a meternos pa'l cuarto Los que ahí tienen que tener Te revolver se prenda El bicho mío El bicho mío Era vos Mira vos Oíste vos Se me metieron pa'l cuarto a robarme Me dejaron pensar Que estaban todas las prendas aquí Y lo que se robaron Fueron como cinco camisetitas Entonces cuando digo El que se metió a robar Un golpe de hambre ¿Entiendes? Y que cinco camisetitas Cada vez que infeliz El que se metió a robar Este rojo así Cada vez te lo juro Con todas las cinco camisetitas Me robaron ¿Qué pasa chico? Esas camisetas las uso hoy un día Y no las puedo usar más en nada Ese es mi problema ¿Entiendes? Que las uso cinco Un día cada una Una vez cada una Y no las puse más en nada ¿Sabes? Que si no me robaron nada Me robaron cinco camisetitas ¿Entiendes? Mira No se crean todo lo que le den al periódico No se crean todo lo que se caen las noticias Que la gente miente Los hombres mienten Las mujeres mienten Pero Los números no mienten Y estamos rompiendo la calle Mira Chile Wow Qué hue puta Esos dos conciertos En verdad La fanática en Chile Es súper Y hue puta Otra cosa Me encantó En verdad Cante por primera vez Me contagie Me hay un sentimiento cabrón Un súper sentimiento cabrón Y no sé cuánto fue que salió Que se robaron Pero posiblemente La cantidad Esa que supuestamente dicen Que salió en las redes Que se robaron algo Tuve que ha sido Lo que le robaron A mi equipo de trabajadores Que todo el mundo buscó Pero tú sabes Que para buscar polenga Tienen que mencionar Al loco Papi ¿Entiendes?